¡Suscríbete! ¡Suscríbete! quiso ser más guapa y elegante, quiso la finura de la conga, el pulado de su ropa, y maneras pegadas de él, como manda el libro de los hombres culpados, y aprendió lesiones de poeta, solo confía en la tacita, y buscó la musa en la gaveta, que es la luna, que es la capitana más bonita, que es la capitana más guapa, hubo un tiempo allá por los sesenta, que la chilibota fue comparsa, reina de tu tierra y de mi tierra, que ya cae el muerto, la adoraba. Los sesenta y la comparsa, de un gitano con su lona, o la de Pedro Romero, cuando se encuentra una caracola. Y al sacadillo del puerto, de locura y fantasía, el Seneca de Marquero, tres por cuatro en Cajasina, el apajero hindú es de lleno. ¡A la alegría! Y al sol, del frango hay martillo, del traicon y aventurero, hay un joven jordeñola argentino, y se lloro ribereño. Antonio logra que el falla, se le rinda su capricio Y Paco que llora y llora, por culpa del fanatismo Y no la marca ni quien viola, porque el niño ya se ha ido Las calles de Cádiz despiertan, con el tacolero de la cigarrera Y Pedro que grita en su copla, que se vaya a mayo, que febrero vuelva Se rompen las cadenas, pero un managueño David a un paso doble que jamás se olvida Son años de protesta con la voz del pueblo Son años de los golfos de Chantalucía ¡Oh, sí, Dios! Somos los dueños de la derecha ¡Cállate! 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 Cero cuba y careta, se suben a brancadera Al final es lo de falla, al final me lo voy fuera Los 80 un tesoro de oro Llamas y pelas, regonino de la noche, los lloros, ojos en negra y una copla para la lucha que va con el mundo a puesta. Dios lobo, fruto de la evolución. Ese año que el puerto en Cádiz faltó, es pecado que esta tierra me perdonó. Regresa y me devolviste tu cariño. O sube entre herrera, o canción y placeros, y la quince piedra, o cambio requiero. Quiero decirte cantando que yo te marro de los ojos como el mío de mañana, que yo te marro de los soldados y yo te marcaré en el carnaval. Y Andalucía y España saben que aquí hay pa' cantar. En la mar de coplas que estallan como en las noches de Faria, Cádiz quiere suspirar. Al compás de los gitanos, o de aquellos boticarios, y un joven tirotobal, de charro a buscadilla, y las fotos se me olvida. ¡Ah! 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 ¡Ah!